Estoy totalmente de acuerdo aquí que viene a trabajar, se debe trabajar, si no quiere trabajar que renuncie, como bien lo plantea, no hay muchas opciones. Yo creo que su puesto es de estrategia, es de mucha seriedad, pero no sé cuánto le dé, más bien cuánto dure él, porque es una posición en donde lo están queriendo acomodar nada más a chaleco. Yo creo que sí va a durar un buen tiempo, ahí lo están ubicando para que siga siendo la labor que está realizando en Tijuana, ojalá que haga buen papel.